Bienvenido, BOP Make, a su quinto capítulo del NEC. En este capítulo de hoy vamos a estar hablando de LDM, Leadership Development Board. Este modelo de liderazgo que desarrollamos en AESEC, y muchas veces nos confundimos con LDA, LDM, la encuesta de liderazgo. Es similar, parecido, pero principalmente lo que vamos a hablar hoy es sobre nuestro único y nuestro característico, lo que nos es diferenciador a muchas ONGs, de cómo nosotros desarrollamos y qué habilidades desarrollamos en AESEC que nos caracterizan. Entonces, para comenzar, tenemos toda la parte de Self Power. Cuando hablamos de Self Power, tenemos que tener en cuenta de que acá nos estamos refiriendo a que las personas tienen que entender y vivir valores personales, focalizarse en sus fortalezas, sobre las debilidades, y explorar nuevas pasiones. La idea es que se puedan conocer a través de esos tres ejes. En la parte de empoderar a otros, la idea es que las personas se puedan comunicar efectivamente en diversos ambientes, desarrollar y empoderar a otras personas, y también comprometernos con otros a conseguir objetivos más grandes, o conseguir metas más grandes que las que nosotros nos estamos planteando. Ser Solución Oriente, se trata de adaptarse y mostrar resiliencia al encarar desafíos, transmitir positividad incluso en momentos difíciles, tomar riesgos cuando sea necesario. Y la parte de World Citizen, se caracteriza por creer en nuestras habilidades para marcar la diferencia en el mundo, interesarse en temáticas y problemas globales, participar y tomar responsabilidad para mejorar el mundo. Esas son las tres características de cada uno del modelo de liderazgo que tenemos hoy en día en AESEC. Como si esto fuera poco, las personas no es que comienzan a vivir las habilidades de liderazgo, ni bien se les presenta una oportunidad o ni bien entran a AESEC. Cada una de esas personas que está hoy en día dentro de nuestros comités locales, vive un inner y outer journey. Este inner y outer journey comienza con responsabilidades individuales y objetivos personales. Esto, una vez que yo entiendo mis responsabilidades y mis objetivos personales, yo voy a comenzar a llevar adelante una actividad que por lo general no estoy acostumbrado. Voy a estar llevando una actividad en un ambiente desafiante, un rol desafiante que nunca antes estuve. Una vez que yo puedo comenzar a poner en práctica mis primeros conocimientos, voy a interactuar con múltiples stakeholders. ¿Quiénes son esos stakeholders? Universidades, estudiantes, ONGs, miembros de mi equipo del ELSI, otros miembros de AESEC en Guatemala, miembros de AESEC a nivel internacional, el EMSI, alumnis, un montón de stakeholders que no estoy acostumbrado, pero también voy a tener un support system, una serie de plataformas, ciclos de educación, y también así herramientas en las cuales yo me pueda estar apoyando, como el equipo en el cual voy a estar trabajando. Una vez que pasa por ese outdoor journey, también al mismo tiempo se va dando un inner journey. La persona se establece objetivos personales, entiende por qué le gustaría estar trabajando y quiere alcanzar ese objetivo, se va reflejando en su experiencia, los aprendizajes, entiende y vive sus valores personales y se reinventa a sí mismo. En ese inner y outer journey que es infinito, cada vez que la persona tiene su momento de reflexión, sucede el impacto, el cambio de mentalidad, el desarrollo y la identificación de cada una de esas habilidades de liderazgo que recién he mencionado. World Citizen, se trata principalmente de que yo soy consciente de que el mundo tiene problemáticas y yo disfruto de tomar un rol activo para contribuir en estas problemáticas a reducir los impactos que están hoy en el mundo generando, para hacer el mundo un mejor lugar. Si la persona se dice que se autoconoce, es porque es una persona que constantemente está explorando sus pasiones, sabe lo que es bueno, se apoya en esas habilidades en las cuales es buena y trata de tomar desafíos que le ayuden a conseguir sus objetivos personales. Ser orientado a soluciones es la parte de tomar decisiones frente a desafíos a pesar de la incertidumbre. Puedo ser flexible y estar siempre listo para tomar riesgos si es necesario y si caigo, tengo la capacidad de poder levantarme fácilmente para retomar esa actividad. La capacidad de empoderar a otros es la de comunicarse efectivamente en diversos entornos, capaz de comunicarse a otros y comprometerles a un grupo de personas para que trabajen en pos de un objetivo más grande que solamente una actividad y capaz de también hacer que las personas quieran co-crear y se genere un espacio de colaboración para llevar adelante una actividad. El liderazgo que nosotros desarrollamos es esto, a través de un modelo de liderazgo que es el LDM, Leadership Development Model, y a través de nuestro Inner y Outer Journey es cómo nosotros vamos desarrollando el liderazgo en ISAC. Si quieren leer más, pueden entrar al bit.ly de LCP Resources, hay links que me van a llevar a contenido de lectura para profundizar más si quieren o desarrollar actividades dentro de su comité. Nos vemos gente en el siguiente capítulo y eso es todo. ¡Gracias!